Quiero poner una denuncia, me dieron la obligación en contra del norte por los abusos que cometen en contra de sus usuarios. Resulta que la semana pasada, en esta oficina de abogados, la cual yo presido, vinieron de manera sorpresiva y cortaron el servicio de luz, sin previo aviso y que ya no acostumbran a traer lo que llaman los recibos de pago. Que resulta que inmediatamente me traslado a la población de electricidad, pago mi servicio, inmediatamente me informan que en un par de horas vienen a restablecer ese servicio. Y en la fecha, una oficina de abogados donde se necesita ese servicio de energía eléctrica, a la fecha no han venido a conectarnos ese servicio tan valioso que lo necesitamos, aún dando pago desde la semana pasada. Nosotros vamos a hacer un llamado a Edenorte, a las autoridades, que por favor vengan a ponernos ese servicio tan vital de energía eléctrica porque lo necesitamos. De lo contrario, en caso de que no vengan hoy, yo como abogado voy a demandar a la empresa Edenorte por falta de servicio y por cobro anticipado y cortar un servicio y no reponerlo en el tiempo de vida. Yo no voy a venir, voy a ir inmediatamente a pagar ese servicio. Pero tú fuiste en la semana de Norte, ¿no has ido? No, yo he ido, me dijeron, incluso vinieron unos tipos y me dijeron, no, tienes que conectarla, el mismo que la cortó. Él viene matada y no quisieron conectarla, entonces vienen a temorizar que si uno la conecta a la luz, entonces le implantan lo que se llama una multa. Teniendo que un servicio de luz, pago, hay clave, entonces no tengo el servicio. Así que Edenorte, por favor, si es posible, resuélvan ese problema porque necesito ese servicio.